Cuba Información Son varias decenas de miles de personas que han sido operadas de la visión en Argentina por supuesto muchísimas más en todo el mundo pero en concreto en Argentina que han sido operadas de la visión gracias a los programas de solidaridad cubana en aquel país concretamente lo que se conoce como la Operación Milagro que es una gran operación de solidaridad en el campo de la oftalmología capitaneada por Cuba también apoyada en otros países por Venezuela por ahí por Argentina ha estado nuestro compañero Javier Garijo que él es el responsable de proyectos y de cooperación de la Asociación Euskadi Cuba y bueno pues vamos a conversar con él también con el resto de nuestros contartulios sobre este asunto Javi, ¿cómo ha ido el viaje por ahí? Pues la verdad es que el viaje ha sido espectacular llevábamos ya varios años trabajando junto con la Fundación UMEP en apoyo a la Operación Milagro en trabajo conjunto entre Argentina y Cuba y ahora se daban las condiciones como para poder conocer sobre el terreno la experiencia que se estaba desarrollando ha sido un tiempo breve, muy intenso compartiendo mucho con la gente conociendo la realidad en la que se está llevando a cabo la propuesta de trabajo, la Operación Milagro y adquiriendo a nivel personal un montón de conocimientos y de energías para continuar en otras tareas del trabajo Bueno, hay que aclarar, hay que explicar que la Asociación Euskadi Cuba lo que pretende es apoyar este proyecto de la solidaridad cubana en Argentina de apoyar económicamente, de conseguir fondos de construir un proyecto de cooperación que sería de tipo triangular es decir, entre Cuba, el País Vasco en este caso y la propia Argentina donde se ubica con la Fundación Un Mundo Mejor Es Posible que es la ONG o la Organización Local Argentina Concretamente, Javi, ¿qué proyecto piensas que se puede construir? ¿Sería apoyar al centro oftalmológico, comprar materiales, contribuir al financiamiento? A ver, la Fundación UMEB prácticamente por medios propios junto con el apoyo de Solidario de Cuba y donaciones de personas particulares en Argentina ha logrado ya construir lo que es el área clínica el hospital oftalmológico Ernesto Che Guevara en el que se realizan consultas ópticas y se llevan a cabo en estos momentos dos operaciones Cataratas y Terigium Esta parte quiere ser ampliada para convertirse en un centro de formación de oftalmólogas y oftalmólogos que lleven a cabo estas dos operaciones pero además se pueda incrementar los servicios que presta incluyendo afectaciones que tienen que ver con la retina y con el glaucoma el glaucoma que es la segunda causa de ceguera que puede ser prevenible a nivel internacional y que en Argentina también es la segunda causa de ceguera en personas adultas Además de eso, se pretende potenciar las capacidades de líderes comunitarios para, desde las comunidades, desde las diferentes comunidades tener capacidad de identificar problemas de visión y demandar al gobierno argentino el derecho a que estas personas puedan ser tratadas adecuadamente Hoy en día, en Argentina prácticamente la mayor parte de las operaciones que tienen que ver con la visión se llevan a cabo en Buenos Aires En el resto del país existen algunos centros oftalmológicos y hospitales que llevan a cabo operaciones pero de manera muy puntual y muy anecdótica en cuanto a la cantidad que se requiere en el país Comentaban un dato así como muy significativo que un cirujano especialista en Argentina realiza 40 operaciones al año En el centro, en el centro oftalmológico se están realizando 47 operaciones al mes con todo personal que ha sido formado en Cuba médicos de la Escuela Latinoamericana de Medicina acompañados y asesorados por personal cubano y eso es contrastar que lo que en el centro con los recursos que obtiene vía el apoyo de Cuba principalmente el trabajo que el centro realiza en un mes es superior al de un médico en Argentina durante un año de trabajo Bueno, el asunto de la solidaridad en este caso en el campo médico de Cuba en Argentina es un clásico en nuestro programa pero yo creo que es un clásico precisamente porque es absolutamente invisible en los grandes medios de comunicación y pensamos que debe ser uno de esos temas que debería ser noticia y objeto de reportaje en los medios de comunicación Buenas noches Ivana Buenas noches, sí, así es además, bueno, por una parte una vez más vemos la labor internacionalista que inicia Cuba es decir, son los que están brindando este servicio allí y se está teniendo en cuenta un montón de gente que ha quedado fuera del Estado es decir, cuando un médico realiza 40 operaciones al año y en este centro, desde una labor puramente internacionalista están realizando un esfuerzo mucho mayor con medios que son desde luego menores lo que quiere decir que lo que hay detrás es un interés de poder trabajar en el servicio de estas personas y creo que esa es una de las cosas más destacables y que desde luego necesitan de este apoyo internacional de ahí la cooperación triangular que comentábamos al inicio es fundamental sobre todo también teniendo en cuenta que dentro de muchísimos de los cánones en los que está orientada la cooperación quizás Argentina no sea un país referente por la manera de concebir la República de Argentina en el imaginario internacional pero claro, es algo que es muy distinto a lo que se plasma en el día a día estamos viendo además cada vez con más fuerza cómo se está recrudeciendo la situación de muchísimas personas en Argentina con un gobierno con políticas neoliberales al extremo que además en ciertos contextos se van a ver muchísimo más agravado toda esta situación de pobreza lo estoy pensando en zonas que tienen población indígena en zonas muy sobre todo en las que son alejadas de Buenos Aires que siempre en muchísimas ciudades latinoamericanas lo que se da es que todo gira en torno a una pequeña capital y que todo lo demás se empieza a crear diferentes anillos cada vez más alejados de la visión del Estado y esto es lo que se ve en Argentina y por eso creo que es fundamental el apoyar este tipo de proyectos es decir que están viendo las necesidades de gente que está quedando completamente al margen y este es uno de los casos más relevantes En el fondo es apoyar son proyectos que apoyan el derecho a la salud el derecho a la salud pública el derecho humano de la ciudadanía a tener un derecho a la salud pública este derecho que con todas las dificultades los problemas y demás en un país muchísimo más pobre en recursos que Argentina y mucho más bloqueado económicamente como Cuba se garantiza Bueno aquí estamos hablando de solidaridad con mayúsculas y solidaridad que practica sistemáticamente para muchos pueblos del mundo y del mal llamado tercer mundo especialmente Cuba la isla bloqueada por el imperialismo norteamericano hace más de 56 años con los recursos humanos que ha desarrollado la revolución ha sido posible y también la ideología hay que plantear el factor ideológico los conceptos nuevos de un país que en revolución permanente ha transformado y para bien esos conceptos arcaicos heredados del régimen burgués neocolonial por tanto hoy no solo en Argentina hay 50.000 trabajadores de la salud en más de 66 países del mundo es decir que esta esta expresión máxima de solidaridad y de trabajar por los derechos humanos y respetar los derechos humanos como bien tú señalas no aparece por ninguno de los medios estos grandes medios de manipulación y desinformación masiva que ponen su lupa en lo que sucede en Cuba pues no reflejan esto y no reflejan una evidencia que un gobierno como el actual gobierno de Argentina que preside el señor Macri pues capitalista el neoliberalismo ahora otra vez campeando en esa hermana nación a su sancho hay atropellos hay manifestaciones hay huelgas casi constantes hay abusos y hay una población importante excluida a esa población es donde va dirigida la solidaridad y es una solidaridad que tiene un profundo calado humano y valor por cuanto está ejercida en una cooperación muy importante que está atendiendo necesidades fundamentales a esa población ¿por quién? por médicos formados en Cuba que van o que llevan en sí mismos el espíritu internacionalista del Che hay que recordar eso el ejemplo del Che está presente ahí en Argentina en esa maravillosa cooperación internacional de solidaridad y en todos los lugares donde se está trabajando por los derechos humanos y donde hay esta expresión maravillosa de atención de humanismo hacia otros pueblos del mundo dentro de las poblaciones excluidas tradicionalmente en Argentina ahí está la población indígena que es beneficiada de una manera un tanto especial digamos por este proyecto por esta iniciativa de cooperación internacional de Cuba y por la labor de la fundación argentina un mundo mejor es posible por ahí estuvo Javier también en zona indígena en la zona de Jujuy visitando comunidades y viendo también posibilidades de integrar digamos la satisfacción de las necesidades en materia de salud de estas personas dentro del proyecto si a ver la verdad es que Argentina es un país de grandes contrastes hay zonas que realmente son de una ostentosidad vergonzosa y hay otras zonas con una pobreza extrema hay unos pueblos muy marcados en lugares donde están habitando pueblos originarios las condiciones son extremas hay una situación de pobreza bastante generalizada y además por diferentes propuestas económicas que se están llevando a cabo como puede ser el monocultivo de la soja la minería a campo abierto el establecimiento futuro de huertos de paneles solares lo que se está haciendo es poco a poco ir sacando a la gente de su territorio y llevando a unas condiciones todavía más extremas que las que puedan estar viviendo ahora son zonas de campo con unas temperaturas elevadas con gran cantidad de polvo con una intensidad de luz muy fuerte y todo eso afecta directamente a la salud visual afecta la salud visual generando muchos casos de terigium y de cataratas que son las dos intervenciones que ahora se está desarrollando desde el centro pero también hay otra serie de problemas de salud vinculados con diferentes especialidades que está afectando directamente a esta población es una población que ante un problema de salud nos contaban que se están muriendo se están muriendo en la burocracia y en la articulación administrativa del funcionamiento de los centros de salud y de los hospitales son referidos a un hospital en el que no se les puede brindar atención entonces se les refiere a otro hospital y en ese periplo de de traslados de un lugar a otro la gente está está falleciendo y aparte también por las propias explotaciones productivas que se están llevando a cabo se están dando fenómenos de bastante de bastante aumento e incremento de situaciones de salud deteriorada hay está desapareciendo el agua está desapareciendo el agua por la por la por la explotación minera el agua está contaminada con un montón de productos químicos entre ellos el arsénico y otra otra serie de personas se ven se ven afectadas por el uso del glisofato como uno de los pesticidas para para la soja no entonces la atención y la promoción a la salud en todas estas comunidades debe ser integral en ese sentido la articulación que pueden estar trabajando elaborando y logrando los médicos formados en la escuela latinoamericana de medicina que tienen diferentes especialidades acompañan a estas comunidades en la identificación de problemas de salud y en referirlos a los espacios donde puedan ser atendidos se realizan diferentes brigadas de trabajo en la atención a la salud primaria y general de la población y uno de los grandes retos y proyectos que tienen para el año que viene es el establecimiento de una brigada internacional de salud en una de las provincias de Córdoba haciendo un barrido con toda la población que vive en un determinado espacio que por un lado son núcleos de varias viviendas juntas en las que pueden vivir 600.000 personas pero luego también hay un montón de viviendas diseminadas en los alrededores entonces es una metodología de barrido de llegada al terreno de identificación y de derivación porque en el caso concreto de las de la política que lleva o que trata de llevar hacia adelante la fundación Un Mundo Mejor es posible es la de no centrarse en el diagnóstico no generar unas expectativas de recuperación de salud sino que toda persona que es atendida se reúne las condiciones para cerrar el ciclo de la recuperación de la problemática de la salud para ello se está articulando y demandando el derecho a la salud pues con los gobiernos municipales con los gobiernos provinciales con diferentes organizaciones y movimientos sociales con la iglesia entonces hay una articulación conjunta promovida desde la fundación que lo que pretende es que una persona que pueda recuperar la visión no se quede con la ilusión de que la puede recuperar sino con el milagro de ahí operación milagro de haberla recuperado